gracias por estar aquí miren lo que sigue las las la política estadounidense para coincidir conmigo en algo y es que algo que le funcionó muy bien a joe biden en las elecciones del 2020 fue mantenerse en el sótano mantenerse callado dejar que las cosas fluyeran se venía de un gobierno de donald chon que aunque fue positivo para muchas personas expresan que tomó muchas medidas positivas para el país pero se venía de una pandemia algo que tal vez muchas personas no le gustan en la forma incendiaria en como don a choma habla que es una persona franca que trataron de juzgarlo de manera personal lo cual yo he criticado muchas personas han criticado positivo o negativo ya es una decisión que usted va a tomar pero muchas personas decían por cómo se comportaba no por sus políticas que eran mayormente positivas sino por su personalidad de que lo debían remover porque su lenguaje que está tratar y algo que le sirvió mucho a joe biden ese entonces fue mantenerse bajo perfil no dar en muchas entrevistas no sale mucho a los medios no hablar mucho la campaña de kamala harris entendió en un principio que esta estrategia de mantener a kamala harris oculta se puede decir sin dar muchas conferencias al principio puede que le funcionó algo pero el problema que kamala harris tiene es el que yo bailen no tiene yo bailen si es un político conocido yo bailen yo bailen si es un político exitoso yo bailen si fue el vicepresidente de uno de los que nos guste o no uno de los presidentes más populares que fue para covama tengo tanto que no mencionó que hasta se me olvidó que incluso hoy han tratado de conectar esa popularidad de barack obama a kamala harris entonces el intento que ellos tienen ahora de ir a los medios de comunicación a hablar a dar entrevistas viene de que duraron mucho tiempo con kamala harris escondida en el sótano al estilo joe biden sin darse cuenta de que es una realidad totalmente diferente el problema es que kamala harris lamentablemente no es buena disertando no es su fuerte ella es muy buena leyendo un teleprompter ella es muy buena sonriéndose es muy buena haciendo un chiste memorizando eslogan del campaña y repitiéndolo pero en vivo con en la entrevista de 60 segundos nos dimos cuenta que no lo era hablando con la gente respondiendo preguntas no es tan buena y lamentablemente día tras día tenemos este resultado de haber de estar dejando que kamala harris de tantas entrevistas lejos de ella ganar adeptos luego de hacer sus entrevistas todo lo contrario pierde cada vez más puntos estamos a menos ya de 30 días de las elecciones y esto se mantuvo durante mucho tiempo hablamos siempre de la luna de miel durante la luna de miel de kamala harris ella llegó a alcanzar y hasta superar a donald trump por varios puntos pero ya se acabó la luna de miel y ahora es ganarte los puntos y ahora ganarte los votos y lamentablemente kamala harris el pueblo estadounidense no la conoce como si conoce a donald trump y cuando ella se liste el intento de que la conozcan lo que dice no convence porque es muy contradictorio y lamentablemente ahora mismo digo yo de manera particular joe biden que se le fue que le fue quitada su candidatura a la presidencia no suma a esta campaña yo diría que yo bailen de alguna manera hasta lesiona en cierto punto cuando da sus declaraciones ante la situación actual de que ella tomó decisiones conmigo desde el primer día por ahí una situación principal que está uniendo todavía más a kamala harris y es la situación que se está viviendo con fema que ella de manera particular se ha tomado esto como una meta personal de las ayudas y eso y la parafernalia y cosas como esta están enterando su campaña vamos a ver a karim diampier como se vuelve un arroco mango va a ver sus títulos en pantalla tratando de responder la supuesta desinformación y al final termina estando de acuerdo con la pregunta que le hicieron en principio para los que no saben inglés va a ver sus títulos en pantalla cuando habla de que el congreso venga de regreso es que el congreso se reúna para aprobar préstamos en los estados unidos muchos de estos préstamos para enviar dinero a ucrania para enviar dinero a otras partes del mundo se han tomado órdenes ejecutivas donde simplemente se envía y ahora para firma para enviar dinero el suelo estadounidense pues el congreso tiene que supuestamente reunirse y eso le molesta bastante el electorado estadounidense vamos a escuchar para enviar dinero para enviar dinero a la gente en North Carolina do i have that right here's what i'm going to be very clear about the president the vice president has had a a robust whole of government response to this hundreds of millions of dollars i said it at the top more than 200 million dollars that we have directly put towards survivors here for the dis for disaster help and that's because of this president's commitment uh to make sure that we are there for communities that are impacted we take this very seriously again we take this very seriously and before before uh the hurricane hit we prepositions more more than 1500 uh federal uh federal folks on the ground to help and so we have made sure that every state has gotten their storm requested uh emergency declaration they requested it and we made sure they received it we've taken this very seriously more than 200 million dollars that we have provided to the impacted areas and but instead people want to do disinformation misinformation which is dangerous which is dangerous because then when folks on the ground here that they may not want to ask for the help that they need it is there for them that is there for them what they are tratando de articular here Karim Jampierre is that supuestamente el dinero está ahí y que la gente por la desinformación no está aplicando a la ayuda de FEMA señores en qué cabeza cabe que va a haber dinero federal disponible para las personas gente que lo necesita y que ellos no lo van a tomar que yo van a decir no no lo voy a tomar otra cosa criticable de FEMA 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 es que para tú tener este dinero tú tienes que aplicar a través de una aplicación señores estamos hablando de localidades donde no hay internet donde no hay luz donde los mismos socorristas para poder llegar a los sitios han tenido que utilizar usted sabe que star links de elon musk los satélites para poder conectarse porque no hay internet no hay electricidad y mucho de esto como veremos en esta siguiente parte del vídeo muchas de estas personas han aplicado pero no tienen la posibilidad de que se le dé este dinero este de breakfast club es este el vídeo yo solamente voy a poner el audio porque esa gente de breakfast club son un medio ñoño y me pueden poner un copyright al canal y no queremos eso así que ustedes como lo pongo bueno para que se pueda ver el subtítulo vamos a ponerlo así pequeñito que se vea los subtítulos que usted lo pueda ver porque no queremos que la gente de breakfast club nos tumbe el canal vamos escuche para lo que sabe inglés escucha y para lo que no saben va a ver sus títulos en pantalla yo man this is Tone from Tampa man Tone from Tampa what's up brother how was everything out there it's a little light rain right now heavy wind but I'm gonna just keep it above man this this ain't where it's at man yeah everybody everybody y'all gonna say y'all right in the middle of it the eye gonna hit the eyes hitting Tampa from what the map shows right now man bro my heart bro it's in my ass bro I am scared man and then we still we still recovering from the lead and it's like bro I want to pick this off my chest bro this government is playing in our faces man it don't matter if it's republic or democrats they playing in our faces bro you get Ukraine come over here they get what they want you get immigrants come over here they get what they want and you got people being denied these fema applications that you talking about the other day charlamagne people being denied bro but you getting these migrants coming over here ten thousand dollars food stamps bro you got them five thousand dollars past stipends man this hurt him bro we we better we better get ready damn near die bro a lot of people couldn't afford to evacuate and you get out of the numbers and that is the problem when an immigrant comes to the US according to the denuncia of the the United States the first one that they get is a plane a hotel hotel and tarjeta for snacks all the way we have to apply absolutely a nada, el Congreso no se tiene que reunir, ese dinero está ahí. ¿Pero qué es lo que supuestamente ha pasado? Bueno, que han utilizado el dinero de FEMA precisamente para eso, para los inmigrantes. Nosotros reportamos aquí hace como una semana como un alto funcionario ucraniano, en su casa le ocuparon 5 millones de dólares en varias maletas, en varias gavetas. Y esa es la gran crítica. Y lamentablemente el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris quiere tratar esto como desinformación. Ahí no está hablando Donald Trump, ahí no están hablando los republicanos, ahí está hablando alguien que dijo que ambos partidos son malos. Pero que principalmente que esté en el gobierno, porque no le han dado los beneficios que hay que darle y que porque sí a los inmigrantes se lo dan y a ellos no. Por eso es que usted ve, lo voy a poner nuevamente en pantalla, por eso y la estrategia fallida de esconder a Kamala y ahora sacarla a la luz como la salvadora, es lo que tiene que ahora Donald Trump esté en un 55.5 por ciento y aumentando. Déjeme usted saber qué opina en comentarios si al final los republicanos ganarán esta elección. Te leo en comentarios. Hola, mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Muchísimas gracias por llegar al final de este contenido. Recuerda suscribirte, comentar y compartir y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te llegue cada vez que subimos un video. Leemos todos los comentarios y sobre todo recuerda ampliar estas y otras informaciones en mi página web JohnLevy.com, JohnLevy.com las noticias como son. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto. Gracias por ver el video.